Discutamos la plaza para el Panamericano el año que viene, así que nos peleamos en ese lugar. Al estar clasificado Brasil, como que nos da un club para poder ganarnos esta plaza. Mucho mejor sería ser campeonas desde Sudamericano, porque nos da la posibilidad de competir en el circuito mundial también el año que viene. Venimos enfocándonos mucho en la parte física, creo que desde el comienzo de año nuestro objetivo está en este fin de semana, así que realizamos mucha parte física, nos enfocamos en eso, y ahora estamos terminándolo con mucho hardware.